... Buenas tardes, informa Visión 7, directo Brasil, directo Río de Janeiro. Acaba de arribar el Papa Francisco al país vecino. Está aún en el interior de esta aeronave, avión que partió a las 8.45 de la mañana, hora de Italia, desde el aeropuerto de Fiumicino, como todo vuelo normal, por pedido expreso de su santidad que no quiso que le habilitaran un aeropuerto especial. Allí la expectativa puesta claro en la llegada del Papa Francisco a Brasil, de esta manera comienza a encabezar una extensa agenda que obviamente tiene como cuestión central, como la columna vertebral de este viaje del Papa Francisco, las jornadas de la juventud. Allí la Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, la encargada, claro, de darle la bienvenida a Brasil al Papa Francisco. En minutos estará descendiendo por la escalera de esta aeronave el Sumo Pontífice que de esta manera comienza oficialmente esta visita al país vecino que se va a extender hasta el domingo 28. Hablábamos de una extensa agenda, amplísima agenda, que ya vamos a dar cuenta de ello. Mientras compartimos la imagen de la Presidenta de Brasil, representantes, claro, de la Iglesia Católica, mucha gente aguardando la llegada del Papa en el aeropuerto, pero también en los alrededores recorrerá, ni bien llegue, ni bien descienda por esa escalera a través de un Papa Móvil descubierto, lo que hizo el Papa Móvil blindado. Lo hará a través de un rodado descubierto, recorrerá las principales calles y avenidas de Río de Janeiro. Es muchísima la gente que ya ha dicho presente allí en Brasil, más de 2 millones de personas para justamente compartir lo que será estos días de actividad papal. Más de 40.000 jóvenes de la República Argentina ya arribaron al país vecino para formar parte de estas jornadas de la juventud que este año tiene como sede Brasil y la visita claro de su santidad, su primer viaje desde que asumió el pontificado. El Papa ya está en Brasil, el Papa acaba de arribar a la ciudad de Río de Janeiro, una imagen que está recorriendo el mundo y la expectativa clara y lógica de lo que será su actividad en Brasil. Será recibido, reiteramos, por la Presidenta Dilma Rousseff, 3 minutos para las 4 de la tarde, justamente el arribo estaba previsto para esta hora, reiteramos, recorrerá calles y avenidas de Río de Janeiro y luego habrá una bienvenida oficial a cargo también de la mandataria brasileña en una ceremonia en los jardines del Palacio de Guanabara y allí el Papa Francisco pronunciará un breve discurso, serán sus primeras palabras en tierra carioca. Y qué sucederá en el día de mañana, es el día de descanso en el sitio en el cual se alojará el Papa durante su estadía en Brasil. ¿Cuál es este lugar? El Centro de Estudios y Formación de Sumaré, un edificio propiedad de la diócesis de Río ubicado en las alturas de Río de Janeiro. Se están ultimando todos los detalles para que pueda descender el Papa y el recibimiento por parte de la Presidenta acompañada por gran parte de su gabinete. Allí está entonces el traslado de la Presidenta Dilma Rousseff y al encuentro con el Papa Francisco. En la parte trasera del avión comienzan a descender las personas que acompañaron a su santidad, entre ellos gran parte de los periodistas acreditados en el Vaticano. Inclusive, durante el vuelo, el Papa mantuvo unas palabras con los periodistas acreditados en el Vaticano que lo acompañan, como sucede siempre, claro, con cada sumo pontífice en cada viaje. Allí está, ¿eh? La puerta del avión que se abre la gente de seguridad encargada de acompañar y estar en todo momento a metros del Papa Francisco todo listo, todo preparado para que descienda por esta escalinata el sumo pontífice. 8.45 hora de Italia partió este avión que acaba de aterrizar en el aeropuerto de Río de Janeiro a partir de este momento habrá un antes y un después en la historia del país vecino. Allí está la primera imagen del Papa Francisco ya en Brasil y en minutos descenderá la escalera de esta aeronave y el primer contacto lo mantendrá con la Presidenta Dilma Rousseff. una imagen clara reiteramos que está recorriendo el mundo como sucederá con cada actividad que encabezará su santidad. Y este es el recibimiento al Papa Francisco en Brasil. ¡Gracias! El recibimiento entrega de flores los obsequios los primeros contactos que comienza a mantener su santidad el saludo la caminata del Papa y de la Presidenta Dilma Rousseff por esta alfombra roja y el protocolo para recibir al Papa Francisco la presentación de los integrantes del gabinete del Gobierno del Gobierno de Brasil. Allí está por ejemplo acaba de saludar al Ministro de Relaciones Exteriores. Allí están los primeros diálogos entre el Papa y la Presidenta y la Presidenta del Vecino País. Es muchísima la gente que está concentrada en las principales calles y avenidas de la ciudad de Río de Janeiro. Nadie quiere perderse este momento un momento un momento muy especial el primer viaje que emprende su santidad el lugar elegido Brasil para participar de las jornadas de la juventud. Pero no sólo va a mantener contacto con jóvenes cristianos va a recorrer gran parte de la ciudad de Río de Janeiro va a estar en una favela va a estar en un hospital va a recibir a empresarios Dábamos cuenta recién de la actividad más reciente sucederá luego del aeropuerto la recepción oficial de bienvenida en los jardines del Palacio Guanabara allí pronunciará el Papa un breve discurso mañana martes día de descanso el lugar elegido por el Papa es el centro de estudios y formación de Sumaré este es un edificio propiedad de la diócesis de Río ubicado en las alturas de la ciudad el miércoles es extensa la actividad del Papa se va a trasladar en helicóptero hasta el santuario de Nuestra Señora de la Concepción de Aparecida es la patrona de Brasil ubicado este santuario a unos 240 kilómetros de Río de Janeiro se aguarda el arribo el día miércoles del Papa al santuario de Concepción de Aparecida alrededor de las 9 y media de la mañana luego de venerar a la Virgen oficiará claro la Santa Misa a las 10 y media en la basílica local donde pronunciará una homilía será la primera homilía el día miércoles del Papa allá en Brasil ese mismo día el Papa Francisco almorzará también con obispos y seminaristas el almuerzo está previsto en el seminario del buen Jesús de Aparecida por la tarde regresará a la ciudad de Río de Janeiro para visitar el hospital de San Francisco de Asís de la Providencia este nosocomio es especializado en la recuperación de jóvenes droga dependientes con esta última actividad en el hospital San Francisco de Asís de la Providencia culmina la agenda del día miércoles y qué sucederá el día jueves será el día dedicado a la ciudad de Río por la mañana el Papa recibirá las llaves de la capital carioca también bendecirá las banderas olímpicas bueno recordemos claro que Brasil es anfitrión de las olimpiadas de 2016 esa misma mañana tendrá lugar uno de los acontecimientos más esperados la visita a una favela por la tarde alrededor de las 18 horas ya en el paseo marítimo de Copacabana frente al mar tendrá lugar la gran fiesta de bienvenida que los jóvenes participantes de las jornadas de la juventud darán al sumo pontífice allí el Papa pronunciará también un discurso seguiremos claro detallando la agenda esta extensa agenda que ya comienza encabezar el Papa Francisco en Brasil continúan allí en el aeropuerto de Río de Janeiro los saludos pertinentes por parte del sumo pontífice también lo hace la presidenta Dilma Rousseff de esta manera es recibido el Papa en Brasil de esta manera es recibido el Papa Francisco en la ciudad de Río de Janeiro Cristo nos convida venham mis amigos Cristo nos envia sejam missionarios nascente al poente nuestra casa no importa nuestra tierra no tem cerca este coro de bienvenida bueno claro hay mucha emoción en el lugar y la expectativa lógica de lo que será la actividad del Papa hablando de la actividad hablando de la agenda dábamos cuenta de lo que iba a pasar el día jueves pues viene el viernes a las 10 de la mañana el Papa confesará varios jóvenes en el parque de la quinta de Boa Vista cerca de su residencia una hora y media más tarde recibirá algunos jóvenes reclusos en el palacio arzobispal de San Joaquín de Río al mediodía de ese viernes rezará el ángelus desde el balcón del mismo palacio arzobispal una hora después el Papa saludará al comité organizador de las jornadas de la juventud y también a sus benefactores a las 13 almorzará con un grupo de jóvenes representantes de los cinco continentes cinco horas después tendrá lugar el Vía Crucis en el paseo marítimo de Copacabana allí también el Papa dará un discurso está la postal la imagen que está recorriendo el mundo la llegada del Papa Francisco a Brasil su primer viaje desde la asunción de su pontificado el aplauso al coro que de esta manera ha recibido a su santidad en la ciudad de Río de Janeiro llegamos con la agenda hasta el viernes y el sábado el Papa celebrará la Eucaristía con los obispos sacerdotes religiosos y seminaristas esto sucederá en la Catedral de San Sebastián de Río de Janeiro a las 10 de la mañana está prevista esta actividad una hora y media después se encontrará con empresarios y dirigentes políticos en el Teatro Municipal allí también dirigirá unas palabras el Papa Francisco una vez finalizado este encuentro almorzará con los cardenares brasileños la presidencia de la Confederación Nacional de los Obispos de Brasil los Obispos de la región y el séquito papal en el refectorio del Centro de Estudios de Sumaré lugar elegido por el Papa para hospedarse también el sábado 19.30 tendrá lugar la gran vigilia de oración con los jóvenes en el Campus Fidei Campo de la Fe ubicado a unos 30 kilómetros al oeste esto de la ciudad de Río de Janeiro es un terreno inmenso dos veces más grande que el que fue escenario de la misma actividad de la juventud pero en la ciudad de Madrid ese mismo día el sábado en Buenos Aires habrá una vigilia en paralelo en la Catedral Metropolitana justamente contemplando siguiendo la actividad del Sumo Pontífice estábamos hablando de la gran vigilia de oración con los jóvenes en el campo de la fe el Papa ya está en Brasil el Papa Francisco acaba de arribar a la ciudad de Río de Janeiro dábamos cuenta recién de la extensa agenda que encabezará hasta el domingo 28 Visión 7 en Brasil Visión 7 con todos los detalles de la actividad del Sumo Pontífice recuerda a las 20 edición central de Visión 7 por supuesto con todos los detalles de la actividad del Papa más toda la información de la Argentina y del mundo los esperamos hasta luego